En junio de 2019 se celebró por primera vez el Congreso Internacional Montessori, en el que 25 expertos de diferentes países del mundo compartieron su conocimiento y pasión sobre esta pedagogía que es toda una filosofía de vida. 18.000 personas pudieron disfrutar de las conferencias de forma gratuita. Y a día de hoy seguimos recibiendo mensajes de agradecimiento por todas aquellas cosas que están cambiando su vida, por todo ese aprendizaje, esa pasión. Por esta razón hemos decidido ofrecer también la posibilidad de que puedas llevarte los audios para repasar una y otra vez todo este conocimiento de gran valor y comenzar a implementar esos pequeños cambios en tu vida, ya sea en tu casa o en la escuela, siempre en beneficio de nuestros niños. Gracias. Gracias.